Orando con la Palabra Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos por el buen camino. Aparta de nosotros todo mal, bendice a todas las familias que se acogen a nuestras oraciones. Estamos en el capítulo 1, versículo 19 de San Juan. Estamos comenzando el año. Bueno, hay algo que me llama la atención y es que en el Evangelio de Juan están los siete días de la creación. Vamos a mirarlos para que ustedes se den cuenta y así también tengamos en cuenta que este inicio de año es una nueva creación para nosotros. Porque nadie dice, yo voy a vivir el 2022, el 2023, hasta el 2030, 2060. Nadie sabe eso. Por lo tanto, es un nuevo comenzar en muchas cosas económicas, emocionales, afectivas, en el plano de las relaciones y principalmente en una nueva creación en cuanto que Dios quiere hacer de nosotros criaturas nuevas, como dice San Pablo en 2 Corintios 5, 17. Todo lo pasado ya quedó atrás. Cristo es lo nuevo, lo que viene para nosotros. Primer día de la creación, Juan 1, 1 y termina en el 1, 19. Ahí comenzamos. Ahí comienza la semana. En el 1, 19 y cuando vienes a ver, en el versículo 29 dice, al día siguiente. O sea, al día siguiente, en el 1, 35, al día siguiente. En el versículo 43, al día siguiente y ya van cuatro días. ¿Y dónde están los tres días que faltan? Capítulo 2, versículo 1. Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea. Están los siete días de la creación. Por lo tanto, este texto que estamos meditando pertenece en el contexto de la semana de la creación. Y en esto, ¿qué nos presenta el Señor para ser una criatura nueva de nosotros? Nos pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Qué dices de ti mismo? Y yo pienso que aquí comienza Dios a orar en nuestras vidas cuando nosotros nos abrimos a la luz de su presencia y empezamos a hacer una lectura de la realidad que nosotros somos a los ojos de Dios, sin ocultarnos nosotros nada ante Él. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué podemos decir de nosotros mismos ante la presencia del Señor, ante esta palabra que hoy nos manda a nosotros? Juan responde, ¿quién es? ¿Sabe quién es? Pero esto pertenece a la manera como Juan en el desierto y en el silencio que tiene el desierto mismo ha podido descubrir quién es a lo largo de su vida. Pidámosle al Señor que la luz del Espíritu Santo nos ayude. A tener en el corazón que necesitamos recrearnos con la gracia que Él nos da. Que no basta nuestros esfuerzos sino la apertura a su amor infinito. Amén. Orando con la palabra. 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 Gracias por ver el video.